Según representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud, a la fecha más de 100 personas, entre médicos y enfermeras, han sido enviados a centros de contención, ya que desde el inicio de la emergencia no contaban con los insumos necesarios para atender a pacientes infectados del COVID-19, quienes fueron identificados posteriormente, y según el nexo epidemiológico, el personal sanitario se mantiene bajo observación. Lo cual es preocupante, pues esto trae otros problemas, como por ejemplo el caso de la sobrecarga laboral, pues estos puestos que han sido dejados porque han mandado a cuarentena a los compañeros, tienen que ser cubiertos con el mismo personal. El ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló que alrededor de 12 trabajadores del sector salud están contagiados del coronavirus. Se han aplicado todos los protocolos sanitarios para monitorear de cerca la evolución del virus. Además, Alaví informó que, para disminuir el riesgo de contagio del personal, han invertido cerca de 10 millones de dólares en equipo de bioseguridad, como mascarillas, guantes, protectores faciales, entre otros. El resto de personal que se le está dando un manejo integral no es personal confirmado, es personal que ha estado en alguna manera expuesto y que como de manera acertada y como estrategia, la amplificación de la fase 2 que el presidente ha anunciado en su conferencia de prensa, va con un objetivo, poder identificar hasta la última posibilidad de contacto. Este jueves, el gobierno entregó 27 mil trajes de seguridad nivel 3 a toda la red hospitalaria que continúa atendiendo pacientes contagiados y garantizar la protección del personal médico. Y como reconocimiento a su labor, el gobierno les otorgará un bono de 150 dólares. El funcionario agregó que ya se han habilitado dos hoteles para que los empleados del sistema de salud puedan descansar, sobre todo, aquellos que han sido discriminados y amenazados para salir de sus hogares. Alaví fue enfático en decir que ellos son héroes nacionales y que es momento de valorar su trabajo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.